Mi nombre es Fidel Mosquera, estoy vinculado con el proyecto de fortalecimiento del tema de la cátedra de estudios afrocolombianos y aparte de eso pues también que es el primer punto que tiene el proyecto que está relacionado con el tema de racismo en todo lo que tiene que ver con la problemática que se ha presentado en los colegios públicos de Bogotá, la Secretaría de Bogotá, que es un programa que tiene la Secretaría en torno a lo que es el proceso de atención, prevención y seguimiento a los casos de racismo que se presentan en las instituciones educativas de la Secretaría de Educación de Bogotá, que esa es la primera fase del proyecto de fortalecimiento de la cátedra de estudios afrocolombianos. Y también pues el proyecto tiene otra fase que es el de fortalecimiento de la cátedra de estudios afrocolombianos y más en concreto en el tema pongamos de vincular los saberes ancestrales de las comunidades afros también a la cátedra de estudios afrocolombianos. Ese es como los tres ejes que tiene este proyecto que lo está ejecutando a través del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital del IDESUB. En estos momentos es la entidad que viene ejecutando el proyecto y estamos haciendo unos encuentros interlocales en donde la Secretaría de Educación tiene focalizadas, de las 50 instituciones, se focalizaron 10, que es para mirar el tema de todo lo que es relacionado con fortalecimiento de experiencias innovadoras de cátedra de estudios afrocolombianos. Para eso contamos con un equipo de profesionales y también de apoyo logístico, algunos expertos en tema de cátedra y en estudios afrocolombianos. Tenemos un equipo en currículo que es también para la elaboración de los documentos que son unos documentos que van a ser muy importantes porque estos documentos van a ser material didático y educativo que van a ir a las instituciones educativas de la Secretaría de Educación. Eso es como, en términos generales, lo que tiene que ver con el proyecto que en este momento estamos ejecutando. Sí, es decir, si no hubiese el problema del racismo, pues tampoco no tendríamos el tema de la cátedra, porque de todas maneras la cátedra es producto del artículo 39 de la ley 70, que es la ley de las comunidades negras. Entonces, en el marco de eso, el Ministerio de Educación, dándole cumplimiento a la reglamentación de este artículo, formuló el decreto 11.22 de 1998, por medio del cual se crea la cátedra de estudios afrocolombianos y que es de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones, tanto públicas y privadas del país. En el caso concreto de Bogotá, porque en Bogotá pongamos, a diferencia de otras regiones de Colombia, las poblaciones afrocolombianas tienen política pública, que esta política pública es el acuerdo 175, que es el plan de acción para las comunidades afrocolombianas. Es decir, a partir de allí, en el caso de Bogotá, en relación con este tema de la cátedra, se promulgó una resolución para implementar la cátedra. En eso, pues, ha habido bastante demora en que la cátedra sea implementada en los 300 y pico de colegios que tiene la Secretaría de Educación Distrital hoy en día. Entonces, uno de los problemas que se alcanzó a evidenciar, que ese fue un trabajo que se hizo aproximadamente hace unos 8 o 9 años, que fue dirigido por la profesora Marisa Benmena, que fue el trabajo investigando el racismo en la escuela, ahí se detectó la problemática, ese fue un proyecto que fue auspiciado por la Agencia Española de Cooperación, la AECI, y también se hizo en coordinación con la Secretaría de Educación Distrital en ese momento. Allí se alcanza a evidenciar la problemática que se presentan en las instituciones educativas en Bogotá en relación con el tema del racismo que sufren los niños, niñas, jóvenes y adolescentes afrocolombianos que están en estas instituciones. Entonces, producto de eso es de que se le recomienda a la Secretaría de Educación que trace una política para atender esta problemática que se presenta en las instituciones educativas. Y eso es lo que tiene que ver con este proyecto que estamos elaborando en este momento, es decir, ya tenemos dos informes 2017-2018, que es lo que viene haciendo el equipo de la Dirección de Integración de la Secretaría de Educación en acompañamiento a estos procesos sobre racismo en las instituciones educativas de Bogotá. Quisiera que nos regalara un mensaje para que los docentes entiendan la problemática que tienen en sus colegios y cómo esto va a ayudar a resolver. Pues el mensaje que yo envío a los colegas docentes, directivos docentes y comunidad educativa de las instituciones de la Secretaría de Educación de Bogotá en relación con este tema es de que tenemos que tener más conciencia frente a un flagelo y una problemática que no debería existir y sobre todo cuando estamos hablando de una institución como es la escuela, que el propósito de la escuela no es reproducir estas prácticas, sino por el contrario.